La hoja de ruta para la transición de los actores económicos informales a la economía formal y global es uno de los entregables, uno de los objetivos prioritarios del Perú para el año 2024 y para todas las economías APEC. En ese sentido también estamos tratando el tema de la informalidad en el turismo. El sector turismo es uno de los sectores más afectados por la informalidad. Se estima que el 80%, y esos son datos de la OCDE, el 80% de las empresas, fundamentalmente pequeñas y medianas y microempresas del sector turismo operan, si ustedes quieren, en la informalidad. Entonces, se está discutiendo ahorita en el grupo de trabajo de turismo cómo puede incorporarse este tema en el próximo plan estratégico de desarrollo del turismo sostenible en la región del Asia-Pacífico, de las economías APEC, para el periodo 2025-2029. En el año 2019 nosotros recibíamos 4.4 millones de turistas, y había más o menos 1.5 millones de personas involucradas en el sector turismo de manera directa o indirecta, había 1.5 millones de empleos, ahora en el año 2022 la cifra de visitantes bajó de 4.4 a 2 millones y la cifra de empleos bajó de 1.5 millones a 1 millón. Y es altamente probable que los niveles de informalidad incluso se hayan acrecentado por los efectos de esta pandemia global. Entonces, se está discutiendo precisamente ahora cómo podemos hacer para aumentar la cooperación entre todas las economías APEC para recuperar el sector turismo en la región del Asia-Pacífico.